Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 303.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Exigimos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles del Chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre la tragedia humanitaria que vive Nicaragua al aumentar exponencialmente el número de fallecidos y contagios por la COVID-19 al iniciarse este mes de septiembre. Conversaremos con el médico epidemiólogo Álvaro Ramírez. Les presentaremos una amplia entrevista con el escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura y autor de la novela Tongolele no sabía bailar, que ha sido prohibida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillos. Este miércoles Sergio Ramírez fue acusado por la fiscalía del régimen por presuntos delitos penales, decretando una orden de captura y de allanamiento en su contra, lo cual ha generado una ola de repudio nacional y mundial por la persecución contra un escritor cuyas únicas armas, como ha declarado, son las palabras. Hablaremos sobre la acusación en su contra, sobre la crisis política nacional agravada por la represión y el cierre de la vía electoral y también sobre esta novela intrigante que su autor describe como una novela policíaca, una novela negra y picaresca y también como una novela de traiciones. Tendremos una entrevista con el senador independiente ante el Congreso de México, Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el régimen de Daniel Ortega. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los expresidentes de México, Brasil, Chile y Colombia, Ernesto Cedillo, Fernando Cardoso, Ricardo Lagos y Juan Manuel Santos, encabezan una ola mundial de condena contra el régimen de Daniel Ortega por la persecución desatada contra el escritor Sergio Ramírez, después de encarcelar a 36 líderes políticos y cívicos. Sergio Ramírez, escritor y exvicepresidente de Nicaragua, fue acusado por la fiscalía controlada por el régimen de Ortega por conspiración contra la integridad nacional y lavado de dinero. Sin pruebas, el régimen alega que el escritor destinaba dinero para la desestabilización del país, proveniente del programa Medios para Nicaragua de la Fundación Violeta Barrios. Los delitos son los mismos que el régimen imputa a líderes de la oposición, periodistas, empresarios exdiplomáticos y defensores de derechos humanos encarcelados desde finales de mayo, previo a las elecciones generales de noviembre. La fiscalía ordenó la detención del premio Cervantes y el allanamiento de su casa. Ramírez se encuentra fuera de Nicaragua y al salir dijo que no regresaría al país para evitar represalias del gobierno tras ser interrogado por el Ministerio Público. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Escritores del mundo rechazaron la acusación contra Ramírez y el embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera, compartió el mensaje del escritor, lo que provocó una virulenta carta de la Cancillería nicaragüense, protestando por lo que el régimen consideró como una injerencia. En la primera semana de septiembre se dispararon las muertes por COVID-19 a 329 personas, según el Observatorio Ciudadano. Una tragedia humanitaria muy cerca del momento pico de la pandemia en mayo de 2020, cuando fallecieron 351 personas en una semana. Médicos reportan que el impacto de la segunda ola de COVID-19 es mayor que el de la primera, que hospitales en todo el país se encuentran saturados y que han tenido que aumentar el número de camas para pacientes con el virus. El personal de salud también denuncia que las muertes por COVID-19 son mayores a las registradas por el Ministerio de Salud, que apenas reporta una muerte semanal por la enfermedad, aunque sí elevó la cantidad de contagios semanales a 615, la cifra más alta que reporta desde el inicio de la pandemia. En medio del momento más crítico del actual brote de coronavirus, Daniel Ortega llamó a la ciudadanía a no quedarse en casa, luego de que el Independiente Observatorio Ciudadano llamó a la población a una cuarentena voluntaria y a extremar medidas debido a la gravedad del contagio en todo el país. Encerrándose, es como dicen enterrar la cabeza como el avestruz y morirse. La solución ya está demostrado en los países que quisieron someter, obligar a la gente, incluso encarcelando al que no acataba el encierro. Esa no fue la solución. En Nicaragua solamente vacunarán a la población mayor de 30 años. A partir del 20 de septiembre, personas entre 30 y 45 años podrán recibir la vacuna. Continúan las audiencias plagadas de irregularidades contra los presos políticos. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas, el dirigente estudiantil Max Jerez y el político opositor José Antonio Peraza fueron remitidos a juicio por el presunto delito de conspiración contra la integridad nacional. Por el mismo delito fueron también remitidos a juicio Jaime Arellano, documentarista político, y los exdiplomáticos Francisco Aguirre Zacasa y Mauricio Díaz, mientras que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público controlado por el régimen. Las audiencias de los reos políticos se llevan a cabo en el complejo policial Evaristo Vásquez y no en un juzgado local como dicta el marco jurídico nacional. Se desconoce el nombre de los jueces y los abogados defensores no tuvieron acceso a dichas audiencias. Familiares de presos políticos denunciaron las torturas que sufren sus parientes en la cárcel conocida como El Chipote. En un comunicado manifestaron su preocupación por la pérdida extrema de peso de los reos de conciencia, el confinamiento total de algunos de ellos, luces encendidas las 24 horas, interrogatorios constantes y celdas con precarias condiciones para encarcelamientos por largos periodos. Los familiares denunciaron que los procesos judiciales contra los detenidos se basan en argumentos falsos y sin evidencias reales y exigieron visitas regulares sin acoso policial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó la libertad de los reos políticos y solicitó permiso al Estado de Nicaragua para ingresar al país y verificar la situación de los más de 30 dirigentes opositores encarcelados en El Chipote. Hasta ahora el régimen no permite la entrada de ningún organismo de derechos humanos a Nicaragua. ¿Quiénes son los llamados curas políticos? La propaganda del régimen de Ortega lanzó una campaña de desprestigio contra varios sacerdotes nicaragüenses a través de un documental llamado Curas Políticos, en el que acusan a los religiosos de supuesta intromisión en la vida política. El presidente Daniel Ortega también ha enfilado sus ataques contra sacerdotes católicos, llamándoles curas del demonio y terroristas de Sotana. En el Día Internacional del Periodista, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció un feroz ataque del régimen de Ortega hacia los periodistas nicaragüenses. Señaló que la represión sistemática, que lleva más de tres años, se agravó a partir de mayo cuando empezó una cacería de opositores previo a la elección de noviembre. El régimen ha encarcelado a cuatro periodistas, mientras decenas se exiliaron tras amenazas de cárcel y persecución por su labor. PEN Internacional también condenó la represión, mientras el relator para la libertad de expresión de la OEA aseguró que no hay garantías institucionales para el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua. Los comisionados Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Urbina, Luis Pérez, Fidel Domínguez y Juan Valle fueron condecorados por el presidente Daniel Ortega con la Orden Rigoberto López Pérez. Los seis jefes policiales han sido sancionados internacionalmente por violar derechos humanos y constitucionales, y son leales al Frente Sandinista y a los intereses de Ortega y su círculo familiar. La Unidad Nacional Azul y Blanco trabajará clandestinamente en Nicaragua para evitar que los integrantes que permanecen en el país sean arrestados como 12 de sus dirigentes encarcelados desde mayo pasado. La persecución del régimen Ortega Murillo ha llevado a otros de los miembros de la entidad opositora a exiliarse, quienes aseguran que persiste la resistencia civil contra la dictadura. El Ministerio Público acusó de propagar supuestas noticias falsas al ambientalista Amaru Ruiz. Es el primer nicaragüense en ser imputado por esta causa según la Ley de Ciberdelitos, creada por el régimen Ortega Murillo el año pasado, junto a otras leyes consideradas represivas. El defensor ambiental es señalado por la Fiscalía de difundir información falsa sobre los asesinatos de indígenas en la costa caribe. Ruiz ha denunciado los abusos contra las comunidades originarias de la zona y la impunidad de los agresores. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos hasta Dublín, Irlanda, con el doctor Álvaro Ramírez, médico epidemiólogo, para analizar el rebrote de la COVID-19 en Nicaragua y qué pueden hacer las familias y las comunidades para prevenir el aumento de los contagios y la mortalidad. Álvaro, según el Observatorio Ciudadano, en la primera semana de septiembre fallecieron 329 personas. Una cifra fatal, una tragedia que está muy cerca del pico de la pandemia que midió también el observatorio en mayo del año pasado de 351 muertes en una semana. Pero además las muertes ahora son 70% mayores que la semana anterior. ¿Qué indica esta tendencia? ¿Dónde estamos en esta pandemia? Indica que ya el número de contagiados ha sido tan alto que generalmente eso va dos semanas antes que los muertos empiezan a aparecer. Porque los muertos empiezan a aparecer cuando ya el caso se ha complicado, está en cuidado intensivo y no responde, que generalmente va en un plazo de 10 días, dos semanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que como la pandemia y el crecimiento exponencial se dio para junio, julio, ya ahora lo que vamos a empezar a ver es el impacto en mortalidad incrementándose en las próximas semanas y veamos a ver como no hay medidas tampoco de controlar las aglomeraciones y de promover la cuarentena, entonces seguramente los contagios que ahora hay una circulación comunitaria a muy alto nivel en Nicaragua van a continuar y las unidades de cuidado intensivo se sabe por izquierda, derecha, por todos lados, las privadas, los públicos están llenos a rebalsar, entonces vamos a esperar un incremento más significativo en la mortalidad, que era lo que se trataba de evitar desde el año pasado con todos los anuncios que se estaban haciendo y que ahora estamos viendo las consecuencias masivas del impacto de la pandemia que siempre se subestimó en Nicaragua, se pensó que iba a ser igual que un catarrito, que una gripe normal y que iba a pasar y ahora ya después de año y medio de circulación del virus y las variantes delta, que son unas variantes más agresivas, que producen mayores daños en el nivel pulmonar, mayores manifestaciones gastrointestinales y se sabe que cuando el paciente combina con síntomas gastrointestinales y síntomas respiratorios la mortalidad es mucho mayor, entonces a eso hay que agregarle el riesgo del hongo negro, sobre todo con los pacientes diabéticos que tienden a hacer más complicaciones y que su mortalidad con hongo negro se incremente, entonces la situación del nicaragüense es muy crítica en este momento en todo el país y hay que estar en alerta y hay que hacer un llamado urgente a todos los nicaragüenses nos quedemos en casa, hay que hacer una cuarentena voluntaria porque es la única manera que podemos reducir la circulación de este virus y que podemos prevenir el impacto en mortalidad tan grande que se nos viene encima, lo habíamos anunciado, lo habíamos estado hablando hasta la sociedad desde el año pasado, recordarte Carlos, habíamos estado viendo esto y ahora estamos viviendo la realidad del potencial de muerte que el virus puede dar. Hemos visto fallecimientos no solamente de un número muy grande de personas de la tercera edad, algunos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, sino también de jóvenes, de jóvenes de 20, 30, menos de 40 años, de niños y de mujeres embarazadas. ¿Esto es una nueva modalidad de esta fase de la pandemia? ¿Refleja la existencia de esas otras variantes? Pues claro, a nivel mundial se ha reportado que las nuevas variantes afectan grupos poblacionales más jóvenes y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se ve en Nicaragua? Es la combinación de una población que no ha sido vacunada, que se complica fácilmente y que obviamente tiene mayores riesgos de morir, que es lo que hace la vacunación. Entonces, en Europa se ha observado también, en muchos países del mundo se ha observado que un 20, 30% de los infectados actuales son gente que incluso está vacunada, pero esta gente hace mucho menos complicaciones y hace menos riesgos de morir. Entonces, en Nicaragua, como no se ha hecho nada, la tasa de vacunación es menor del 3% de la población, entonces podemos ver que el impacto en mortalidad es muy alto, aunque traten de tapar el sol con un dedo en Nicaragua. Ahora, el presidente Ortega dijo esta semana que el porcentaje de personas que ya han sido vacunadas en Nicaragua es del 18%, pero eso lo mide él tomando en cuenta solamente la población mayor de 30 años. Las estadísticas internacionales de la OPS en efecto ubican a Nicaragua con un índice cercano solamente al 3%. Ahora, el gobierno está diciendo que no va a vacunar a las personas menores de 30 años. ¿Acaso no están siendo estos afectados por la enfermedad que alternativas tiene esa población joven, que es la población mayoritaria del país? Mira, yo creo que esto es... El gobierno está sintiendo el golpe y el impacto de la pandemia, porque hasta el año pasado incluso negaban la existencia del COVID, negaban la necesidad de la vacunación y negaban el acceso a la población a tratamientos apropiados. Ahora empezaron a admitirlo, pero eso significa que deja a un grupo de población vulnerable, porque se ha demostrado que con la variante Delta todos los grupos de edad ya están a riesgo de infestarse y en la medida en que la concentración y circulación del virus es mayor, pues la población necesita ser más protegida. Entonces, tomar estas medidas realmente solo son patadas de ahogado. Ya los que vamos a morir en este año, los que hay gente que va a morir en este año, ya están en las listas y realmente están en los hospitales muchos de ellos y otros de ellos están en sus casas luchando por su vida, tratando de conseguir oxígeno, tratando de conseguir medicación para ver si se pueden salvar. Pero la realidad del nicaragüense es muy dura, tanto en las casas como en los hospitales. El gobierno ha recibido donaciones económicas de distintas entidades internacionales y también donaciones de vacunas. Restringir la vacunación o decir que no se vacunará a los menores de 30 años. ¿Puede ser esto considerado como una política de Estado dentro del marco de lo que promueve la OMS, la OPS? ¿O es la vacunación un derecho universal? ¿Cómo se está aplicando en otras partes de América Latina y en Europa? Bueno, la vacunación es un derecho universal y se está aplicando a toda la población. O sea, ya aquí en todos los países ya se ha bajado incluso para obtener 80, 90 por ciento de la población se ha bajado, incluso a menores de edad ya se están vacunando. Entonces es un derecho universal que se tiene que garantizar. Lo que esto simplemente demuestra es la falta de voluntad política de proteger a la población nicaragüense y las consecuencias de la inoperancia y no importa cuánto dinero le den al gobierno de Nicaragua si no tiene la voluntad de salvar y proteger y de declarar la pandemia con un problema de salud pública de interés internacional y de interés nacional. Entonces no se están cumpliendo con el reglamento sanitario internacional, se están violando claramente todas las especificaciones y recomendaciones del reglamento sanitario internacional y Nicaragua no está cumpliendo y no va a cumplir. Entonces buscar un artificio numérico para decir de que están logrando mejores metas es simplemente una falsedad política que en este momento la necesitan, pero la protección real que el pueblo necesita de los millones de vacunas que se necesita para Nicaragua es por lo menos unos 8 a 10 millones de vacunas. Central, otro error que se está cometiendo grandemente es concentrar vacunaciones en centros hospitalarios. Los centros hospitalarios no tienen nada que ver con la vacunación. Quienes deberían estar vacunando en Nicaragua son los centros de salud y los puestos de salud. Si realmente se tuvieran las dosis necesarias, los millones de dosis necesarias para cubrir este año, alcanzar al menos un 30 por ciento, un 60 por ciento, estás hablando que se necesitarían unas 3 a 6 millones de dosis y no las tienen. Entonces no hay forma que esa meta va a ser alcanzada, incluso ni la meta que proponen ahorita van a alcanzarla porque lo que hay son unos cientos de miles de dosis. Y esas deberían de estar en los centros de salud y en los puestos de salud para que la gente pueda accesar sin aglomeraciones. Porque ¿qué está pasando? Miramos las filas en el hospital Manolo Morales, en el hospital Berta Calderón, de gente para vacunar. ¿Qué tienen que ver los hospitales con algo que es una medida de atención primaria que se tiene que hacer en las casas y en los puestos de salud? ¿Qué recomendación se puede hacer para las familias? Hay altos niveles de contagio en núcleos familiares de tres, cuatro, hasta cinco personas. Y por el otro lado, ¿qué recomendación y qué alternativa se le puede plantear a la población joven que está siendo excluida de este programa de vacunación? Bueno, lo primero, o sea, aquí hay que estar claro, Carlos. La vacunación ayuda simplemente a prevenir las complicaciones. Que si te da el COVID no llegues a cuidados intensivos y si llegas a cuidados intensivos no te compliques y te vayas a morir. Entonces reduce la tasa de mortalidad y la tasa de complicaciones. Eso es lo que hace la vacunación. Creer que una vez que nos vacunamos ya estamos exentos y que no nos pagaron el COVID es falso. Todos estamos a riesgo de COVID vacunados o no. Incluso yo mismo que sufrí COVID, que ya tengo la vacuna, yo estoy a riesgo de infectarme. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre tener tu mascarilla. La prevención es la clave de la transmisión. De prevenir la transmisión es con la mascarilla, con el lavado de manos, con no asistir a las aglomeraciones, a las fiestas. Aquí, fíjate bien que un gran número de los muertos que están saliendo ahorita son de la misma militancia del gobierno, de la misma alcaldía del gobierno, la gente que anda ahí en las aglomeraciones. Entonces, la mejor manera de hacerlo es no asistir a aglomeraciones, quedarnos en casa, prevenir la infección, porque eso es lo que nos va a salvar. O sea, es lo básico. Pensar que la vacuna va a venir a salvarnos es muy tarde ya. O sea, y aunque venga, nos va a reducir la mortalidad, no el riesgo de infección, que eso es lo que tenemos que tener muy claro, muy presente. El riesgo de infección solamente se reduce al no salir a las calles, al reducir las aglomeraciones, a la empiezas de manos, al uso de la mascarilla y al desplazamiento social. Eso es lo que nos garantiza que no se transmite. Entonces, y eso lo podemos hacer todos. Todos podemos colaborar y todos debemos de participar de manera voluntaria por proteger nuestra salud y la salud de nuestra familia. Que no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los pasos a la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república. El próximo jueves, en Madrid, España, el escritor Sergio Ramírez presentará su última novela, Tongo Lele no sabía bailar, la tercera de la saga del inspector Dolores Morales, que ya fue presentada en la Feria del Libro en Guatemala y se encuentra en las librerías en muchas capitales de América Latina. En Nicaragua, sin embargo, la novela se encuentra secuestrada por la Dirección General de Aduanas, mientras el autor está en el exilio. Acusado por presuntos delitos penales por la fiscalía del régimen de Daniel Ortega, que dictó en su contra una orden de detención y allanamiento. Veamos lo que nos dijo Sergio Ramírez en esta entrevista que realizamos en San José, Costa Rica, sobre las acusaciones del régimen en su contra, la reacción nacional e internacional, el agravamiento de la crisis política nacional y la novela prohibida, Tongo Lele no sabía bailar. En la acusación criminal que te hizo la fiscalía este miércoles te atribuyen por lo menos cinco delitos, desde incitación al odio y la violencia, conspiración, menoscabo de la soberanía y hasta lavado de dinero. ¿De dónde salen tantos delitos? Yo creo que una imaginación muy pobre o de la mediocridad, porque estos delitos fueron inventados de profeso para impedir que se realizaran las elecciones y capturar y meter en la mazmorra candidatos presidenciales, dirigentes políticos. Y seguramente es la primera vez que se está aplicando a alguien por escribir un libro o por escribir libros, pero los delitos son los mismos, no se diferencian de los que le han aplicado a todos los prisioneros que tienen en el chipote o los que han logrado huir. Muchos de estas figuras inventadas dependen de la ley de defensa de la soberanía nacional y otras dependen de la ley de ciberdelitos y otras dependen de la ley de lavado de dinero. Entonces, es una acumulación arbitraria. Me podrían haber acusado cualquier otra cosa. Yo cuando hice mi declaración recordaba que la fiscalía de Somoza en 1977 me acusó a mí junto con los miembros del grupo de los 12 de delitos muy parecidos. Terrorismo, promoción de la violencia, asociación ilícita para delinquir. Entonces, yo no encuentro ninguna diferencia entre una acusación y la otra. Ahora, cuando acudiste a la fiscalía y te interrogaron por tu representación de la fundación Luisa Mercado, ¿esperabas una acusación, una orden de detención y de allanamiento de tu casa? No, porque entonces me preguntaron tonterías esa vez, ¿no? Vaguedades. Yo iba listo para responder entonces porque como la acusación era de que la fundación Luisa Mercado había recibido dinero de la fundación Violeta de Chamorro, pues yo llevaba una documentación muy completa, factura por factura, recibo por recibo, cheque por cheque, de dónde y cómo se había empleado todo ese dinero. No hay que olvidar que la fundación Luisa Mercado es el paraguas jurídico del Festival Internacional Literario Centroamérica Cuenta, que tiene un gran prestigio en el mundo. Entonces, triangulando una cooperación entre la fundación Violeta de Chamorro, la fundación García Márquez de Cartagena y nosotros organizamos una serie de talleres de periodismo que dirigió John Lee Anderson, por ejemplo, o Mónica González, para periodistas centroamericanos. Y esos son los que habían sido financiados con estos recursos de la fundación Violeta Barrio de Chamorro. Entonces, aquí están penalizando a Centroamérica Cuenta. Mencionaste esa acusación que te hizo la dictadura de Somoza en 1977, cuando vos liderabas el grupo de los 12, que al final fue uno de los pilares para conformar en Nicaragua una alianza nacional contra la dictadura de Somoza. Hay condiciones hoy en Nicaragua para hacer una alianza nacional, una unidad nacional contra la dictadura de Ortega, ahora sin armas y en la lucha cívica. Pues yo, mi aspiración es que debería existir. Yo vivo alejado del mundo de la política como tal, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, y solo te puedo dar una opinión desde fuera, desde mi perspectiva de escritor y de crítico de la situación de Nicaragua. Yo creo que si algo ha ayudado a esta unidad, me parece, es Ortega, metiendo presos a los dirigentes políticos y a los candidatos presidenciales, que como todos sabemos, tenían muchas diferencias. Estaban colocados en distintos terrenos, hubo muchas discusiones, muchos debates. Y ahora me llamó la atención que Pedro Joaquín Chamorro, de CxL, y Víctor Hugo Tinoco, del partido MRS, del antiguo MRS, están compartiendo la misma celda y la misma lata de leche. Entonces yo creo que la unidad comienza por allí, por el entendimiento humano. Me parece que cuando todos estos prisioneros salgan de la cárcel, porque tienen que salir, alguna vez tienen que salir, van a salir fortalecidos, y va a salir fortalecida la unidad por la democracia en Nicaragua. ¿Cómo valoras la reacción de la comunidad internacional, y en particular en América Latina, ante esta oleada represiva y el cierre total del espacio electoral el 7 de noviembre? Pues me parece que la comunidad internacional ha estado atenta, alerta a lo que pasa en Nicaragua. Es un entretejido bastante complejo. Primero la reacción de los países latinoamericanos como tales, que como sabemos tienen facturas muy diversas. No podemos medir lo que pasa en la OEA en su conjunto, para ver cuál es el perfil que cada país latinoamericano tiene respecto a Nicaragua. Es muy curioso ver cómo países que no se declaraban adversarios de la dictadura de Ortega, como Argentina y México, han sido los más maltratados por el régimen, con comunicados de la cancillería espeluznantes en cuanto a su lenguaje, un lenguaje vulgar, chavacano, el último dirigido a México. Solamente porque el embajador de México en Nicaragua retuiteó mi mensaje cuando me hicieron la acusación penal y eso sirvió para desatar este lenguaje completamente virulento, violento y vulgar en contra de un país que no se ha declarado adversario abierto de Ortega. Lo mismo hicieron con Argentina, después lo mismo hicieron con España. Entonces me parece que... Y antes con Costa Rica. O ya lo hicieron con Costa Rica. En fin, yo creo que en esta política de quemar las naves y como decía una vez en un artículo que me resultó gracioso Fabián Medina, como alguien dice, ya se fue el balde que también se va el mecate. No, parece no importarles perder aliados, perder amigos, quedarse solos en la llanura, en el desierto porque están quedando absolutamente solos, contando con el respaldo de Rusia, con el respaldo de Irán, con el respaldo de Venezuela, que tampoco son grandes respaldos porque Rusia no ha podido ni siquiera darle una provisión de vacuna suficiente al Ministerio de Salud de Nicaragua para que haga frente al desastre descomunal que está significando hoy en día la pandemia. ¿Qué podemos esperar el 8 de noviembre o el 10 de enero cuando Ortega se reelija y tome posesión después de estas votaciones sin competencia política? ¿Esos países que has mencionado, la comunidad internacional reconocerá a ese gobierno después de que no reconocen la legitimidad de estas elecciones? Esa es la gran pregunta. Si no se reconoce la legitimidad de las elecciones, no se puede reconocer la legitimidad del gobierno que resulte de esas elecciones. Yo creo que ya llamar elecciones a lo que va a ocurrir es un error semántico, gramatical. No habrá elecciones en Nicaragua. Lo que habrá es un proceso de violencia institucional que aparta a los candidatos y los manda a la cárcel, que controla las elecciones como si el Consejo Electoral fuera un organismo policíaco y van a declarar electos a lo que ellos quieran. Y después van a tomar posesión y ahí es donde vamos a ver si la comunidad internacional, Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, van a reconocer que este es un gobierno legítimo o siendo gobierno legítimo no tiene por qué ser reconocido. Y la reacción nacional, hoy el país está bajo un estado policial, bajo un estado de terror. Se celebró esta semana el Día del Empresario en Silencio con tres empresarios presos. Las cámaras empresariales están también bajo esa situación. La Iglesia Católica en una situación también dramática, no solamente por la pandemia, sino también por la campaña de odio que ha lanzado el régimen en su contra. ¿Quién le dará alguna legitimidad a este gobierno? Yo creo que internamente ninguna. Todos los símbolos que nosotros hemos conocido de un país abierto, el diario de la prensa ha confiscado. Es decir, es la verdad, lo han intervenido judicialmente, está cerrado, está tomado. Las radios bajo amenaza, los directores de las radios más importantes del país en silencio a la fuerza o exiliados, los periodistas huyendo. Cada día huyen periodistas de Nicaragua, los medios se están haciendo desde fuera. Si no fuera porque existe la tecnología digital, el país estaría totalmente cerrado y en silencio, como el Paraguay del doctor Francia. Es decir, era un país que el doctor Francia mandó a cerrar para que no se supiera nada de lo que estaba ocurriendo adentro, pero era un país sin tecnología digital. Tenemos esa ventaja. La reacción internacional de los escritores, de tus lectores, de algunos gobiernos y la solidaridad hacia tu persona como escritor, como perseguido, ha sido unánime. Pareciera que esto ha llamado nuevamente la atención de los focos internacionales sobre la crisis de Nicaragua después de esta acumulación de presos políticos. ¿Qué es lo que está en juego en esta persecución contra tu persona? Pues, en primer lugar, para mí ha sido abrumadora la reacción y yo, la verdad es que tan abrumado me he sentido que yo te puedo contar más de 100 solicitudes de entrevistas que yo no he podido atender. Sí, eso me da a mí, no sé, me hace sentirme muy mal, pero físicamente me ha sido imposible ni siquiera responder a quienes quieran hablar conmigo y cada día estoy recibiendo manifiestos de condena con firmas de todas partes del mundo, aún en los países que no son de lengua española como Francia, Italia, Alemania. Y yo lo que siento que si algún beneficio puede tener esta barbaridad es que es Nicaragua la que está de promedio y que es Nicaragua la que está puesta en el centro de la atención mundial hoy en día, gracias a este abuso, porque todo el mundo entiende que no es el abuso contra un dirigente político, sino que contra un escritor que está siendo castigado por decir lo que piensa, por elevar su voz y porque escribe libros que no son del agrado de quienes detentan el poder en Nicaragua. Ortega se va a reelegir el 7 de noviembre, ¿es sostenible su régimen durante 5 años? ¿Qué será su periodo que le dará su propio Consejo Supremo Electoral? Depende de lo que queramos entender por sostenible. Yo creo que es un país, Nicaragua, que va a funcionar al mínimo. Un país puede funcionar por un tiempo con represión policial, puede, es decir, con controles de quién entra, quién sale del país, con control de los medios de comunicación, el control de las voces, el control del silencio. Un país que no va a tener inversiones extranjeras es importante, por lo tanto los motores de la economía se van a ir desacelerando. Un país encerrado en sí mismo, un dictador puede quedarse ahí, pero ¿por cuánto tiempo y para qué, además? Es decir, si la vida social se va a deteriorar cada vez más, si el tejido de la convivencia nacional va a quedar cada vez más dañado, ¿para qué gobernar un país así, no? ¿Para qué erigirse como el dómine absoluto de un país en ruinas? El diario El País dice en una editorial este viernes que al condenarte, Ortega te está recetando al exilio. En el exilio estaba tu alter ego, el inspector Morales, cuando empieza esta novela, Tongo Lele no sabía bailar y él decide regresar a Nicaragua. ¿Tienes alguna visión de tu exilio, algún plazo político, personal para regresar a Nicaragua? Mire, cuando yo estuve exiliado en tiempos de Somoza tenía 35 años, 30 años de edad y estaba luchando, metido en la lucha por una Nicaragua distinta. Regresé a Nicaragua bajo esta acusación que me hizo el régimen de Somoza, de incitación al terrorismo, de terrorismo y aún así decidí regresar a enfrentar a Somoza, no se atrevió a meterme a la cárcel. Yo estaba involucrado a fondo en esa lucha porque creía en ella. Hoy no tengo esa edad, yo el año que viene cumplo 80 años, entonces tengo que tomar mi exilio de otra manera. El exilio es muy duro y sobre todo ya cuando el tiempo ha avanzado, la perspectiva de no regresar a Nicaragua es dura para mí. Pero bueno, voy a afrontarla, voy a tratar de rehacer mi vida fuera de Nicaragua mientras no haya un cambio en Nicaragua y sepa que yo no pueda regresar. Tengo mis perspectivas ahora abiertas, mi intención es la de quedarme en Costa Rica, ser mi vida de escritor desde aquí, viajar como siempre he viajado por razón de mis libros, de mis compromisos literarios, intelectuales y tratar de reacomodarme, no me queda de otra manera, pero eso sí, sin callarme. Es decir, yo he dejado de oír mi voz desde Nicaragua y por supuesto voy a dejar de oír mi voz desde fuera. Tu novela, Tongolere no sabía bailar, se presentará este jueves en Madrid, pero en Nicaragua está secuestrada en la aduana. ¿Por qué? Bueno, esta novela es una novela sobre la vida contemporánea en Nicaragua. Esta novela incluye hechos de abril del 2018, los más, digamos, los más simbólicos para mí. La quema de la fábrica de colchones, el asalto a la iglesia, la debida misericordia, los muchachos asesinados por tiros de francotiradores desde el techo del Estadio Nacional. De béisbol, donado por Taiwán. Y estos hechos no son la novela, pero son parte del escenario de la novela. Y además en la novela está descrito cómo Nicaragua ahora es gobernada por pobres mágicos. Entonces, eso hizo seguramente que la novela fuera prohibida, porque fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. Además, el editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías. Y había otro embarque terrestre y otro más que iba a llegar a aéreo. Seguramente estos últimos embarques ya han sido detenidos. Pero la novela fue retenida en la aduana y lo más cómico de todo es que le pidieron al editorial que necesitaban una descripción sucinta de lo que contenía la novela. Y me llamaron a mí en el editorial que eso nunca ha ocurrido con ningún país. Que una aduana pida una descripción del libro que va a entrar. La convención de la UNESCO, de la cual es suscriptora a Nicaragua como Estado, asegura la libre circulación de los libros. Entonces, esto es un delito internacional. O sea, la novela es el detonante de la acusación en tu contra, aunque en la lista de delitos no mencionan. Tongo Lele no sabía bailar y tampoco dicen que te están procesando por escribir esa novela. No, te están acusando por delito de odio. Y como vivimos en un Estado orwelliano, ellos le dan su propia interpretación a las palabras. Pero bueno, la prohibición de la entrada de la novela al país está directamente ligada con mi acusación. Por eso yo insisto, yo estoy siendo acusado como escritor, no como dirigente político. Estoy siendo acusado porque escribo libros, porque escribo novelas que ellos consideran que son subversivas para el orden que han querido establecer. Está bien, yo me declaro escritor subversivo porque todo escritor es subversivo. Decís que estos hechos de la represión durante la rebelión de abril son parte del escenario de la novela, pero esto no es una crónica, no es una denuncia, es también ficción. Ocurre en Nicaragua, pero es una novela que está siendo leída en toda Iberoamérica. Sí, una novela nunca puede ser una denuncia. Es decir, una novela que se propone denunciar hechos no sirve para eso. Para eso están los libros de ensayo, los manifiestos, los discursos. Una novela es un mundo donde entran distintos elementos de la realidad. No puede ocurrir en Marte, ocurre en Nicaragua y ocurre dentro de los hechos que se dieron en el año 2018. Pero esos hechos ya son suficientemente conocidos, se han escrito muchísimos reportajes. Sin embargo, yo quería meter estos hechos dentro de la novela para que tuvieran una relevancia dentro de la vida que tiene el libro. No es lo mismo decir en un informe de una Comisión de Derechos Humanos, 400 muertos, que ir a meterse a la entraña de cada acontecimiento, que es lo que un novelista tiene que hacer. Y ese es el alma de la novela. El título de la novela se deriva de un personaje apodado Tongo Lele. ¿Cómo se construye un comisionado policial represivo, un sicario como Tongo Lele? ¿Existe en las calles de Managua, en Bogotá, en Ciudad México? ¿Cómo se hace ese personaje? Ese personaje se construye dentro de la complejidad que un personaje de la vida real y un personaje, por lo tanto, de una novela tiene. Lo primero es que tanto el inspector Anastasio Prado como el inspector Dolores Morales vienen de la guerrilla. Los dos lucharon para el derrocamiento de Somoza y sus caminos se han ido separando hasta volverse contradictorios. El inspector Morales ve el fenómeno del crecimiento del poder familiar que hay ahora en Nicaragua como algo extraño a lo que él quiso para el país y el inspector Anastasio Prado, Álex Tongo Lele, ve natural en su vida respaldar a este régimen porque considera que sigue siendo el mismo poder que él quiso construir desde que era guerrillero, un poder revolucionario. Entonces, son dos mundos confrontados y llevan a confrontarse en el escenario de la novela, pero quien lea la novela se va a encontrar que tanto el inspector Dolores Morales como Tongo Lele vienen a ser personajes trágicos. No son personajes en blanco y negro, son personajes trágicos porque son parte de un drama y se va a encontrar que no solo hay víctimas y victimarios, sino que los que son victimarios también en determinado momento se convierten en víctimas de un aparato de poder que está centrado en una sola voluntad. Sin adelantarnos al final de la novela, lo único que se puede sugerir es que no hay un final feliz para Tongo Lele, hay un mensaje cifrado. Sí, por eso te decía que se viene a ser un personaje dramático, es decir, los personajes dramáticos están compuestos de esa manera y son necesariamente complejos como los personajes de una novela. Yo lo único que le garantizo al lector es que no va a salir desilusionado cuando entra en la lectura de esta novela y se va a sostener con intriga y con interés dentro de las páginas del libro porque para eso está escrito y de esa manera está escrito. No fue escrito contra Daniel Ortega. Quien busque en el libro una diatriba contra Daniel Ortega o contra su esposa, la vicepresidenta, se va a desilusionar. Este es un libro sobre una Nicaragua dramática que la novela dramatiza pero a la que también matiza con el humor negro de los personajes que buscan poner distancia entre estos hechos dramáticos y sus propias vidas. Y la gente que lee la novela no solamente va a sufrir un poco pero también se va a reír mucho por ese humor que tienen los personajes, las situaciones que hablan con un gran desparpajo. ¿De dónde nace el humor del novelista para trasladarlo a la literatura y a la novela? Cuando vos estás escribiendo esos diálogos entre estos personajes, ¿estás fabricando ese humor? Porque estoy buscando cómo tomar distancia de unos hechos que ya siendo dramático yo no quiero dramatizar más. Y es una forma tampoco también de no tomar partido con los acontecimientos porque el gran riesgo que uno tiene cuando habla de acontecimientos muy recientes que son tan chocantes como los que ocurrieron en el año 2018 en Nicaragua, uno tiene el riesgo de involucrarse y de tomar partido entre los acontecimientos y terminar en eso que te decía antes, en la denuncia. Una novela no sirve para hacer denuncias, por lo tanto yo revisto o me revisto a mí, revisto a los personajes de este humor negro, de este desenfado, le doy mucho énfasis a los diálogos. Los diálogos son el corazón verdadero de la novela, la gente habla con desparpajo, con esta irreverencia que tiene el nicaragüense al hablar en privado y por lo tanto yo diría que también es una novela picaresca. Es una novela policíaca, es una novela negra, es una novela realista y también es una novela picaresca. Hay diálogos y también hay interrogatorios como los que seguramente se llevan a cabo contra los prisioneros en El Chipote. Claro, hay distintas piezas de la novela, unos son diálogos como que fueran de una obra de teatro, otros son diálogos corridos, otros son piezas de interrogatorios judiciales, otras son crónicas, hay muchas... la trama gira alrededor de estos tweets misteriosos que este personaje de la mascarita está siempre enviando y el misterio está en descubrir quién está detrás de esos personajes y darnos cuenta que detrás lo que hay es una gran traición. Es una novela también de traiciones. Esta es la tercera novela de la historia del inspector Morales que pasó de ser un guerrillero antisomocista a un comisionado de la policía en la lucha antidroga. En la segunda novela es un inspector ya fuera de la policía, un inspector privado que hace sus propias investigaciones y ahora es una especie de autoconvocado de la rebelión de abril contra la nueva dictadura. ¿Hay algo de esperanza de este recorrido del inspector Morales después de enterrar los ideales revolucionarios? El inspector Morales en esta tercera novela es ya un hombre viejo, cada vez le molesta más la prótesis en la pierna que perdió en combate en Rivas, 40 años atrás, en el Frente Sur. Sufre mucho por la enfermedad de su amante y cuando él está en Honduras, donde ha sido expulsado por órdenes de Tongo Lel, de su adversario, y decide regresar, él decide regresar porque le avisan que su amante ha empeorado su cáncer, ha empeorado su enfermedad y esto es lo que lo mueve a volver clandestino al país y al volver clandestino se encuentra con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Lo primero que él ve al amanecer en el escondite donde está camino a Dipinto Viejo, ya del lado de Nicaragua, son estos árboles de la vida que están instalando sobre un cerro, que es el nuevo símbolo del país. Y en la novela es el símbolo contra el cual la gente se alza, porque en la realidad la gente se alzó por las pensiones de los ancianos, pero yo preferí que el alzamiento fuera debido a la invasión de estos árboles de la vida en el paisaje del país. ¿Por eso está secuestrada la novela en la aduana? Por una razón o porque tuvo una lectura policíaca, más que una lectura de un lector sensible. ¿El inspector Morales tiene vida como personaje de tu literatura después de Tongo Lele? Sí tendrá, obviamente, pero no sé qué va a pasar, porque no sé qué va a pasar con la historia de Nicaragua, contemporánea. Y tendremos que averiguar qué es lo primero, lo que nos dicen los hechos, qué nos lo dice la historia, para que una nueva novela se pueda montar sobre esos acontecimientos. Una novela es una emanación de la realidad, un reflejo de la realidad. Como te decía, antes de una novela no ocurre en Marte, ocurre en este país nuestro que se llama Nicaragua, con sus propios relieves, con su propia geografía, con su propia gente y con su propia historia. Como es una novela que toma acontecimientos tan recientes y esta es una historia abierta, no sabemos cómo se va a resolver, pues el inspector Morales tendrá que esperar a la historia para seguir adelante con su propia historia. Y mientras esta novela es rescatada de la aduana para que pueda llegar a las librerías en Nicaragua, ¿pueden los nicaragüenses adquirirla en Amazon, algún otro formato digital? Sí, está en formato digital, en Amazon, en otras plataformas. Yo sé que mucha gente la ha bajado ya en el formato digital. Yo creo que el mayor favor que puede recibir un libro es prohibirlo. Y entonces, Tom Colella nos ha ido a velar, agradece esta prohibición, porque va a haber mucha curiosidad y mucha intriga de gente que a lo mejor no pensaba leer el libro por saber qué dice este libro como para haber sido prohibido. Y seguramente la van a leer gente de todos los campos, la van a leer también. El gran premio de los escritores es multiplicar su número de lectores. Y esta oportunidad le doy las gracias a la pareja presidencial en Nicaragua por habermela abierto. Eso es lo que dice el escritor Sergio Ramírez. Continuamos con el senador mexicano Emilio Álvarez Icaza y la política exterior de México hacia Nicaragua en la crisis nacional. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora nos comunicamos en Ciudad México con el senador independiente ante el Congreso de México, Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Le preguntamos sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua y la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el régimen de Daniel Ortega. Y esto fue lo que nos dijo. Senador, ¿cuál es su valoración sobre la crisis de derechos humanos que estalló en Nicaragua con la matanza de abril 2018? Y ahora se agrava como crisis política con el encarcelamiento de todos los líderes y precandidatos de la oposición a dos meses de las elecciones del 7 de noviembre. Pues un fuerte abrazo, Carlos Hernando, y por tu conducto a quienes nos miren en Nicaragua, la muy, muy querida Nicaragua, y fuera de ella, porque infelizmente ahora hay una parte de Nicaragua muy importante fuera de Nicaragua. Y lo primero que te debo decir es que Nicaragua duele. Nicaragua duele mucho porque el horizonte de la generación latinoamericana en los 70s, en los 70s, 80s, era una inspiración en el continente. Yo crecí con muchos otros en la universidad y en las juventudes con Nicaragua, Nicaragüita, ¿no? Y crecimos con una esperanza de un país que enfrentaba a la dictadura, de un pueblo que se levantaba y hacía campañas contra la ignorancia y por la alfabetización y brazo a brazo. Y lejos, muy lejos, está esa Nicaragua. Hoy vemos que quienes se alzaron en armas contra el somocismo están muy dolorosamente repitiendo lo mismo. Hoy vemos una derrota ética, una derrota cultural y una derrota política del orteguismo porque no quiero asimilarlo al sandinismo. Quiero seguir dejando a Sandino un poco a salvaguarda. No es culpa de Sandino que haya quienes en su nombre y herencia prostituyan la causa. Y me duele mucho porque era un referente ético. Ahora se abrazan como hermanos los villanos, diría la canción. Y el extremo es cuando empiezan a reprimir salvajemente y a violar derechos humanos sin límite. Bajo una demagogia muy peligrosa, queriendo emular los tiempos de la contra y queriendo emular y repetir una narrativa como si estuviéramos en el tiempo aquel de la revolución sandinista amenazada por Estados Unidos y por la contrarrevolución. Hoy la contrarrevolución la encabeza Daniel Ortega y me duele mucho decirlo. Las violaciones tan graves y masivas a los derechos humanos que se han dado no es otra cosa más que una contrarrevolución. Esas violaciones han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la cual usted fue secretario ejecutivo. La comisión fue expulsada de Nicaragua pero ahí están sus informes y en este momento hay más de 150 presos políticos en las cárceles entre ellos 36 que fueron apresados desde junio de este año. Sus familiares denuncian torturas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demandado su deliberación pero el gobierno se rehúsa. ¿Puede rechazar el gobierno de Ortega una sentencia de la Corte? No debe no puede a consta de devorarse a sí mismo en su historia. La escalada que vemos en estos días de represión la escalada de impedir a toda costa que en la boleta haya opositores que puedan generar una salida pacífica a este régimen la escalada de la represión a líderes sociales a candidatos a incluso a intelectuales o a voceros que en algún momento estuvieron codo con codo subrayo el caso de Sergio Ramírez pero no es el único no es otra cosa más que acelerar el paso a la descomposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectivamente emitió una serie de informes extraordinariamente importantes y de manera reiterada se emiten cautelares para proteger a personas en situación de represión desatender estos llamados lo que hace es agudizar la crisis aislar a este gobierno y aún más generar una ruta para agudizar la crisis Fernando. Usted es senador independiente en el Senado mexicano ¿cómo valora la posición del gobierno mexicano ante esta crisis de Nicaragua en la última debate que se llevó a cabo en la OEA bueno México se abstuvo de votar alegando la no injerencia en los asuntos internos en el tema de Nicaragua. México sin duda tiene un especial afecto por el pueblo nicaragüense tiene un especial lugar en nuestro corazón y México sin duda jugó un papel importante en la transición del somocismo hacia la república en Nicaragua liberada en el imaginario colectivo está esa Nicaragua pero hoy lo que vemos es un régimen que está cometiendo el mismo tipo de prácticas contra las que luchó y en congruencia y consistencia con los derechos humanos México tendría que levantar la voz la actual administración de López Obrador ha decidido no tener un papel activo ante las violaciones a derechos humanos en el ánimo de poder ser un tercer país en ayuda ese rol no solo lo ha jugado con Nicaragua lo ha jugado con Venezuela y pretende regresar a la vieja doctrina que en México se conoce como la doctrina estrada de la no injerencia en los asuntos internos pero en la época de la globalización de los derechos humanos eso cada vez es más difícil Fernando porque callarse ante graves violaciones y abusos de los derechos humanos lo pone uno del lado de la complicidad hoy hay una ética global de respeto mínimo a los derechos humanos hay convenios interamericanos e internacionales que México ha firmado Nicaragua también y que obligarían a tratos mínimos me hago cargo que serán las y los nicaragüenses los que decidan las cosas pero lo que es inaceptable es la brutalidad la represión y la violación a los derechos humanos y por supuesto uno puede apelar y decir hombre que sean las y los nicaragüenses los que resuelvan que no haya intervenciones ajenas o externas que afecten la soberanía a un país por supuesto que sí pero ahí donde haya una grave violación a los derechos humanos ahí donde haya represión yo pienso que es hoy siglo XXI obligado a levantar la voz a mí me pesa que el gobierno mexicano calle ante esas situaciones tan graves bueno la posición de México que compartió con Argentina fue lamentar las violaciones a los derechos humanos pero en cuanto a la crisis política abogaron porque las instituciones democráticas nicaragüenses buscaran una solución interna pero en Nicaragua las instituciones democráticas fueron demolidas y ahora también se está cerrando o ya se cerró la vía electoral el 7 de noviembre es decir cómo puede sustentarse esa apelación que han hecho los gobiernos de México y Argentina la vía democrática la vía democrática no está funcionando no porque no sea válida sino porque el gobierno ha optado por impedir las reglas de juego no respeta a la oposición no respeta a los candidatos acude a la represión acude a lo peor de los regímenes autoritarios el régimen de Ortega quiere tener el camino libre y limpio en la boleta y con eso pretende legitimarse eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios eso es lo que el camino que pavimenta perdón que yo lo diga así porque duele decirlo pero hacia una dictadura una dictadura basada en la corrupción y en la mentira duele mucho Fernando expresarse en esos términos pero es que es así y yo sí quisiera un México más activo para levantar la voz porque están cancelando la vía democrática y me gustaría que el gobierno tuviera la misma voz para reprobar las violaciones a los derechos humanos pero también lo que estamos viendo es que por la vía de los hechos están inhabilitando los derechos políticos de la oposición eso eso también son derechos humanos este jueves el gobierno de Ortega a través de la cancillería lanzó un ataque virulento en contra del embajador de México en Managua porque este retuiteó el mensaje que difundió el escritor Sergio Ramírez rechazando las acusaciones criminales en su contra y la cancillería de Nicaragua calificó al embajador y al gobierno de México de injerencista y de lacayo de los yanquis ¿qué reacción se puede esperar del gobierno de México? a la hora que usted y yo estamos conversando no hay una reacción de la cancillería pero yo creo que sería muy importante la gestión de los buenos oficios en aquellas cosas de las llamadas entre cancilleres y segunda la expresión pública para rechazar estas acusaciones si el gobierno de México que tuvo la oposición que tuvo con Argentina en la OEA es señalado en esos términos pues ¿qué podemos esperar? o sea que el gobierno nicaragüense esté atacando como está atacando a Sergio Ramírez y quiere responder un poco al régimen más reancio y totalitario como si estuviera en los peores momentos de la guerra fría no es más que otro indicador de su descomposición y de su desconexión con la realidad ya para que se peleen con el gobierno de México ya para que se peleen con el gobierno de México pues lo único que indica es que siguen abonando en el aislamiento México jugó como su aliado y ahora se pelean con el gobierno mexicano bueno ¿qué le sigue? Algunos diplomáticos mexicanos han justificado la posición del gobierno de López Obrador y el canciller Ebrard de abstenerse en la OEA alegando que tienen diferencias con el secretario general de la OEA Luis Almagro y que mientras tengan esas diferencias políticas no van a apoyar una resolución o algo que promueva Almagro estas diferencias políticas entre un gobierno y el secretario general de la OEA están por encima de la política exterior de México o del tema de los derechos humanos así parece pero no es más que confundir la gimnasia con la emergencia que tengan diferencias con Almagro es muy entendible no será ni la primera ni la última vez que haya diferencias con un secretario general de la OEA o de la ONU de cualquier relator o cualquier instancia pero eso poco tiene que ver con las resoluciones que los estados libres y soberanos pueden construir México podría liderar una resolución perfectamente México podría jugar al liderazgo en la región como lo jugó en otros momentos como lo jugó en los acuerdos de paz de El Salvador como lo jugó en el proceso de paz de Guatemala como lo jugó en los acuerdos de Contadora del grupo Contadora es decir el gobierno mexicano tendría la condición y la capacidad para jugar un liderazgo a favor de la estabilidad en la región de la paz de la democracia y los derechos humanos lo que vemos hoy es un gobierno echado para atrás que tiene miedo de un liderazgo eso es lo que estamos viendo si lo que se requiere y urge es un México decidido y comprometido en la región para luchar contra la violencia la pobreza las violaciones a los derechos humanos hoy la región está en llamas porque tenemos gobiernos absolutamente represivos y porque tenemos fuga masiva de personas de distintos países de la región entonces en lugar de estar conteniendo a los migrantes a mancanazos tendría que estar interviniendo políticamente para que la región no estuviera incendiada vamos uno se pregunta ¿dónde carajo está el liderazgo del gobierno mexicano para la región? es muy sorprendente es muy sorprendente que se refugien en pretextos burocráticos de la cancillería perdónenme que se lo diga así pero es que es muy desesperante uno se pregunta ¿dónde está la capacidad el liderazgo de México? totalmente perdido totalmente perdido y ahora hasta los que pretenden defender o ser aliado pasivo lo regañan pues bueno uno dice queda mal con todos este es un tema que está en debate en el congreso mexicano ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿es una cuestión de posiciones ideológicas de quienes se inclinan hacia la izquierda o la derecha o pesan más los valores de democracia derechos humanos? miren yo creo claramente que México está sacrificando posiciones congruentes en materia de democracia de derechos humanos y construcción de la paz y tenemos un gobierno y un presidente que entiende poco de política exterior un presidente que no no se caracterizó por viajar y no se caracteriza por viajar le gusta que lo visitan pero no sale de su entorno es un presidente que no está decidido jugar un rol de liderazgo en la región es un presidente me refiero a México autorreferenciado y eso pesa pesa y afecta mucho si tiene un coqueteo con gobiernos como los de Ortega si tiene un coqueteo con gobiernos como los de Maduro con Evo o con algunos otros pretende recuperar un poquillo esa legitimidad que tuvo en algún momento el México que tenía una construcción de liderazgo en toda la región poco lo ha logrado poco lo ha logrado y me parece que es una visión que está sacrificando principios básicos de la política exterior en materia de respeto a los derechos humanos y la democracia y eso no ayuda ahora si no lo quieren hacer activamente pues si requieren entonces una acción pasiva mucho más activa cuando digo pasiva es de cabildeo de proximidad de lobby para decirle oigan no pueden perseguir a Sergio Ramírez oigan no pueden meter a los candidatos a la cárcel oigan no pueden generar una condición de no generar elecciones libres limpias y universales o sea dénse cuenta como sus aliados se los decimos pero ni una ni otra entonces me parece que está una condición de sacrificar principios básicos de la política exterior y que la crisis de Nicaragua porque hay que decirlo es una muy profunda crisis no de ahorita sino que es la acumulación de una erosión sistemática acompañada de procesos dramáticos de corrupción eso es así todo lo que se pasó con Albaniza en la época de Charles donde una familia se apoderó de la parte importante de la renta nacional de Nicaragua y lo utilizó como un mecanismo para compra de voluntades y coacción para presidentes municipales para apoderarse de institucionalidad democrática de Nicaragua es doloroso pero es que es así ese pragmatismo está devorando los principios mismos para los que se levantó la revolución o para los que se quería generar una nueva Nicaragua y a todos los que de una u otra manera apoyamos a Nicaragua en los 70's en los 80's en los 90's pues nos duele nos duele porque lo vemos como una traición y nos quieren emplear el mismo discurso que utilizaban contra la contra en los 80's pues no hoy la contrarrevolución la encabeza Ortega perdón pero es así y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié ¿Se acuerdan cuando criticábamos al gobernante ausente porque se desaparecía por semanas enteras? Pues ahora estoy súper arrepentido porque parece que nos escuchó y ahora sale casi todos los días de la semana en cadena nacional de radio y televisión el martes Ortega salió de su cueva en el Carmen para ensalzar el aniversario de la dirección de operaciones especiales de la policía nacional y el jueves celebró el 42 aniversario de la policía completa y el viernes tuvieron el desfile que bien pudieron haber hecho el jueves pero decidieron dividir la fiesta en dos tantos hizo exactamente lo mismo la semana pasada con el aniversario del ejército una de dos o quiere multiplicar sus apariciones en tiempo de campaña electoral Ollado puede participar en actividades públicas de más de dos horas de duración porque le flaquea la atención un día 5 de diciembre se fundó la policía nacional hace 42 años perdón de septiembre fueron dos pasos que se dieron el 5 de diciembre en homenaje a un joven septiembre perdón estoy con diciembre septiembre septiembre bueno que me parece cuando estoy mencionando estas fechas me parece que como son fechas de orgullo de alegría bueno se me cruza diciembre se me cruzan los festejos de diciembre sí seguro que es eso en reconocimiento a Ayac se escogió esa fecha 5 de diciembre perdón de septiembre eran dos fechas que tenían que caminar juntas pero Daniel Ortega no es el único miembro de la familia que brilla en las tarimas Camila Ortega Murillo regresó de unas merecidas vacaciones para cumplir su deber con la patria acuerdo presidencial número 160 2021 del presidente de la república de Nicaragua comandante Daniel Ortega Saavedra considerando que el director general de la policía nacional primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz mediante disposición número 008 2020 para que invertir en un pisapapeles si tenés una marimba de chavalos que necesitan oficio y en ese espíritu llegamos a su sección favorita buenas noches que honor que honor estar aquí la hora del chingaste con la compañera Rosario agradecemos a Dios por la justicia por la paz por el bien común porque aquí trabajamos por el bien común todo lo que hacemos lo hacemos sabiendo que es un mandato del príncipe de la paz y el cariño de Cristo Jesús que nos manda precisamente a trabajar por el bien de todos a ustedes les da risa pero esa sostenida de paraguas se la pagaron adelantada con un canal de televisión la dictadura que ni siquiera deja que los presos políticos tengan acceso a libros arreció su guerra en contra de la cultura y la libertad de expresión demandando penalmente al escritor Sergio Ramírez el también ex vicepresidente es acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional así como lavado de dinero y activos rica ironía considerando que Daniel Ortega le sirvió Nicaragua en bandeja al empresario chino Wang Yin y se apropió de 5 mil millones de dólares de cooperación venezolana la acusación se presenta mientras se desarrolla una nueva edición del festival literario Centroamérica Cuenta donde el autor presenta su nueva novela Tongolele no sabía bailar que se desarrolla durante la represión del 2018 saben no está bien que solamente destaquemos a los talentos de un bando si es cierto Sergio Ramírez se ganó el premio Cervantes pero la compañera Rosario liberó a las letras mayúsculas de la tiranía de la primera inicial de cada oración tiene el promedio más alto de arrobas por número de palabras en todo el mundo erradicó los signos de interrogación y admiración de apertura para que el español se parezca más al inglés inventa palabras como amor a Nicaragua y Nuestra América Caribeña ¿dónde están los premios para la compañera Rosario? ¿dónde? ah sí están en la casa de Sergio Ramírez ya pronto los recupera es maña vieja en conmemoración de las actividades del Bicentenario el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM anunció que este próximo sábado 11 de septiembre se realizará el Festival Gastronómico Sabores de Mi Patria en la ciudad de Granada no sé si es el mejor momento para hacer un festival gastronómico considerando cuánta gente ha perdido el sentido del gusto y el olfato como Instituto Nicaragüense de Turismo estamos desarrollando un sinnúmero de actividades con toda la responsabilidad que tenemos que estar realizando tomando en cuenta mejor dicho durante todas estas actividades y vamos a dárselas a conocer ah sí toda responsabilidad es curioso que lo diga Ana Carolina porque lo responsable sería que no promovieran innumerables actividades y dejaran que la gente se recuerde en casa porque no sé si lo sabes pero hay una pandemia y Nicaragua está peor que en el 2020 según el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en la semana del 2 al 8 de septiembre se reportan 1.865 nuevos casos sospechosos un incremento del 61% con respecto a la semana pasada y además se registran 329 nuevos fallecimientos sospechosos representando un 72% más que la semana pasada pero claro con este acto este evento lo estamos realizando en medio de lo que se ha llamado una pandemia y tienden ya a clasificar como epidemia es decir la endemia creo que el comandante no sabe la diferencia entre epidemia pandemia y endemia pero no crea que están confundidos o que simplemente son ineptos la dictadura ha tomado una decisión consciente de promover el contagio y ocultar el verdadero impacto de la pandemia para no destruir la fantasía de buen gobierno que le venden a su base después de que la OPS pusiera en evidencia la criminal lentitud del proceso de vacunación con solo el 3% de la población vacunada para el mes de agosto Ortega se apresuró a presentar sus propios números al día de hoy se han vacunado 520 mil 23 mil 557 personas 523 mil 557 personas esto corresponde al 18.6% de la población que está programada a ser vacunada partiendo de los 30 años hacia arriba y ahora con muy poco disimulo se echa para atrás en una promesa que tiene consecuencias de vida o muerte en enero de este año el minsa anunció que planeaban inmunizar a 3 millones 731 mil 900 personas es decir el 55% de la población en abril elevaron el porcentaje a 69% gracias a un préstamo de 100 millones de dólares del besie ahora los menores de 30 años el segmento más grande de la población queda excluido de los planes de vacunación así que si son un joven de la JS o UNEM que sueña con sacrificarse por el comandante y la compañera pues tu sueño tiene más probabilidades de convertirse en realidad y toda tu generación está en peligro pero claro tiempos de victoria en medio de la pandemia para finalizar el mundo se estremece ante la noticia de un sacerdote que renunció a sus votos por haberse enamorado de una escritora erótico satánica Nicaragua que es tu pueblo te canta con alegría no puede ser el padre de Slaquit renunció a ser cura por amor a la compañera Rosario no no fue Slaquit fue un obispo en España mal pensados exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados y sometidos a torturas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según nos lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 303 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad para que mañana tengamos 400 mil y 500 mil suscriptores síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 regresamos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo Confidencial Nike en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los alpasos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república Nicaragua